¿Sabés dónde vengo? Del banco. No, ¿qué va? Del Bicel. Es lo más. Qué buen banco, qué buena atención. Siempre dándote más. Como ahora, mirá. La nueva tarjeta azul es mucho más que una tarjeta. Es del Bicel. Más comercios adheridos, más cuotas, más beneficios. Es más. Es Mastercard. La combinación perfecta. ¿Vos también querés más? Entonces pasá por el nuevo banco Bicel y pedí ya mismo la tarjeta azul Mastercard. Tarjeta azul Mastercard. Del nuevo banco Bicel. La combinación perfecta. Más bancos, más tarjetas, más para vos.